El Tiempo en Jacks es presentado por Univision 18 Jacksonville. Hola, feliz comienzo de semana. Hoy tendremos un día caliente pero con mucha lluvia. La temperatura máxima estará sobre los 84 grados. Para esta noche tendremos alertas de tormentas que pueden ser peligrosas. La temperatura mínima estará cerca de los 70 grados Fahrenheit. Se mantienen las lluvias y el calor para mañana. Soy su amiga Laura Vargas, deseándote un buen día y una excelente semana.